Buenas noches familia, soy Laura y estamos haciendo este pequeño video, el primer pequeño video que vamos a hacer aquí medio espontáneo porque hoy estamos celebrando el día de Santa Teresa de Ávila, una gran santa en la familia, por eso traigo la mantilla de mi abuelita que ella se usaba para ir a misa todos los domingos y bueno la uso con mucho respeto honrando la memoria de mi abuelita y celebrando la gran Santa Teresa de Ávila y también estoy vistiendo el delantal de mi tía Emma que bueno ella también perteneció a la orden de las carmelitas de la tercera orden, aquí está su escudo y no sé si lo puedan ver un poquito aquí, el escudo del delantal de mi tía Emma en paz descanse y luego aquí tiene a Nuestra Señora de Guadalupe al frente y bueno ella perteneció a la tercera orden de las carmelitas en Celaya Guanajuato donde hay un templo hermosísimo de Nuestra Señora del Carmen dedicado también a Nuestra Señora del Carmen como la devoción de las carmelitas y bueno Santa Teresa fue una santa tremenda, fue una santa, fue una santaza ella por 1500, ella desde los 7 años pues demostró un gran temperamento quería ir a morir por Cristo con los moros y su vida está llena de historias interesantes fue de un temperamento fuerte, de una gran voluntad pero de un gran amor, una gran fe ella nos enseñó muchísimo de la contemplación, de la oración de sobre todo tener esa fuerza y esa fe y esa perseverancia y determinación ella transformó la orden del carmelio en una época donde las órdenes religiosas estaban muy relajadas ya la disciplina estaba muy letargada y bueno había muchos problemas había muchos religiosas pero no se seguían las reglas bien y bueno ella los transformó completamente también fundó la orden del carmelo para hombres de los carmelitas contemplativos y bueno ella también al principio era la orden de las carmelitas descalzas que en realidad no estaban descalzas pero usaban sandalias y tenían una vida muy rígida ellas tenían mucha austeridad y no comían carne por ejemplo y hacían otros sacrificios por amor a Cristo y para la salvación de las almas y bueno ella escribió muchos libros pero también se escribió un libro de ella muy interesante que se llama el libro de la vida aquí lo tienen yo soy la que está custodiando este libro pertenece a mi mamá pero yo lo estoy custodiando es un libro que probablemente Santa Teresa se hubiera puesto un poco triste por haberlo escrito porque habla de su vida, de su alma pero bueno se hace para el beneficio de las almas que quieren seguir a Dios nuestro Señor y que quieren aprender de los tesoros de esta santa Santa Teresa de Ávila un dato muy interesante es que ella murió el 4 de octubre que también es día de San Francisco y así es un santo queridísimo también de la familia y bueno ella escribió tantos poemas tan lindos los voy a leer uno que se llama Nada te turbe y dice nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien Dios tiene nada le falta solo Dios basta muchas gracias familia Dios nos bendiga están en nuestras oraciones Santa Teresa del niño Jesús ruega por nosotros y especialmente danos ese regalo de la perseverancia final y bueno enseguida voy a agregar un video con una grabación que hicimos a Diana y yo de la canción Nada te turbe del grupo GZ de Monterrey que nosotros interpretamos de una manera muy sencilla pero esperemos que les guste con mucho amor Dios los bendiga que la Santísima Virgen los guarde y que Santa Teresa del niño Jesús especialmente en este día les derrame sus virtudes especialmente el don de la perseverancia final gracias Dios los bendiga y que la Santísima Virgen los guarde